de la mañana, 58 minutos. Vamos a hablar de un tema que ayer dio, por supuesto, mucha movilización en las redes sociales. Se habló de un terremoto en Nueva Zelanda, pero que esto provocaría desastres en toda la parte del Pacífico de América. Muchas personas se estuvieron mandando información y de hecho preocupó a tantas personas y esto pues realmente provocó inestabilidad en miles y miles de usuarios de las redes sociales. Precisamente por ello, para explicarle realmente la situación y qué es lo que está pasando con ello, me voy a enlazar en estos instantes con el periodista Alfredo Mendoza, que relata que el oleaje está un poco más alto y de hecho aquí tenemos toda la información. Adelante Alfredo, muy buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles y más, nuevamente, tenemos un reporte preliminar relacionado a una alerta de tsunami que ha girado el centro de alertas de tsunami del Pacífico. Esto es un ente investigativo a nivel internacional. Esto luego de que en las islas Kermadec, esto en las costas de Nueva Zelandia, se registrara un terremoto superior a los 8.1 grados en la escala de Richter. Información preliminar que tenemos es que esto ha generado el incremento del oleaje en las costas del Pacífico, en el continente americano. Estamos hablando que en México ya se registra el incremento del oleaje en unos 17 centímetros, en el Ecuador de unos 12 centímetros, según el último boletín, boletín número 7 que ha emitido el departamento de Incibume y estamos pues a la expectativa de que en Guatemala se pueda registrar un leve incremento en las olas. Hay que estar al pendiente de las recomendaciones que pueda emitir la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En un inicio se conoce que no existe el equipo instrumental para medir si el oleaje ha incrementado acá en las costas de Guatemala. Sin embargo, está la expectativa de poder hacer un análisis más minucioso al respecto. De momento, el Incibume y Conred recomienda prácticamente a las personas que se encuentran cercanos a la línea costera, los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Retableo y San Marcos que puedan mantener sus precauciones. Se estima un leve incremento, no es una situación de alarma, sin embargo, pues es parte de lo que se acontece a esta hora de la mañana. Ese reporte que tengo desde acá, de la zona 13, muy cercano a Incibume, ya prestos a conocer ya la versión de manera oficial. Junto a mi compañero Héctor García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza, muy buenos días, muchísimas gracias. Incrementa el oleaje allá en las costas del Pacífico. Estamos hablando de las costas de San Marcos, Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla y todo este sector del Pacífico de Guatemala. Por favor, queremos pedirle, en primer lugar, que mantenga siempre la calma, siga las recomendaciones de las autoridades, pero también no se deje guiar por cadenas de redes sociales que en algunas ocasiones lo que provocan es inestabilidad. Recuerde, existen las maneras oficiales en las cuales usted se puede enterar el Incibume. Además, aquí en Telediario nosotros tenemos el reporte completo. Este leve incremento de oleaje de las costas del Pacífico, que según se menciona, es normal por el movimiento de las placas en otra parte del planeta, pero sobre todo que tienen cierta conexión con el Pacífico de Guatemala.